¡Muy bien! Muy bien, aquí va el siguiente poema, que es precisamente Navidad y Pascua, autor Iván Pallero Rincón, quiero compartirlo con todo mundo. Es un poema alejandrino, largo, sustancioso y hermoso, que representa las nostalgias que usted puede estar viviendo en cualquier diciembre o uno como este. Aquí voy. La nave de la edad se detiene en este nostálgico diciembre. Pasan por mis recuerdos en presente las nostalgias que apadrinan mis lágrimas para llorar por lo que fue y nunca se quedó. Tengo una copa de licor en mis manos y al fondo se escucha la música de diciembre. La familia llama a la cena de Navidad y llorando me quedo al cielo contemplando. Extraño el amor primero aquel que prendió en mi corazón su fuego y también recuerdo el sufrimiento de Cristo, profeta crucificado, que hoy está naciendo de nuevo. Ruedan por mis mejillas gotas de llanto en esta noche oscura de Navidad y penumbra. En esta silla de mimbre meso mis recuerdos tristes mientras la familia se está vistiendo de fiesta. Aún no he podido comprender si la Navidad es un tormento o es una fiesta. Tantas amistades perdidas en el infinito y ficción del tiempo. Apresuro esta copa de licor sintiendo que por dentro me quema tanto como recuerdos por fuera. Mi mirada se pierde en la nada. Tomo el pincel de mis nostalgias y las historias tristes y alegres pasadas comienzo con lágrimas a pintarlas en este lienzo de experiencias. Voy soltando pincelazos para que el color vaya registrando mi dolor y esperanzas. Mi pueblo es como una sola orquesta. Se baila en cada casa de barrio. Yo sin saber si mi alma está viva o muerta. Estoy entelerida o con un sabor amargo. Esta noche larga, fría, oscura y triste. La quiero pasar creando nuevas esperanzas. Porque cerca está el año nuevo. La mañana que cual portal abre el horizonte ignorando si cambia la vida o la repite. Hay luces de bengala, pólvora, risas y catarsis. La música el espacio impregna y apuro la siguiente copa. Para pasar a la mesa en esta cena de nostalgias, donde el amor de la familia es bálsamo que refresca, es medicina que renueva una promesa de amor, transformando esta Navidad en fiesta eterna. Oh, triste alegría, alegría triste. Esta noche naceré de nuevo como nacen las flores en primavera. Hasta aquí borraré la cuenta porque comienzo a escribir mi historia como el divino niño con su sonrisa tierna. Los mismos besos, regalos y cuidados esperan. Perdón, niño Cristo, por mis errores de experiencias pasadas. Con los méritos de tu infancia, lava y purifica este ser que tanto te ama. Que el cielo cante feliz Navidad, felices Pascuas. Porque el amor es aliento que quita el desasosiego y me bautiza para comulgar con la inocencia del Año Nuevo. ¡Feliz Navidad! ¡Felices Pascuas! Oración y ruego, frío y fuego. Hoy somos uno con la tierra y el cielo y también les deseo feliz Año Nuevo. Como decía el Papá Noel. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.